Para cantar el corredor Voy a tocar mi acordeón Muchos recuerdan los valles Que mataron la traición Estos hechos sucedieron En acuyó mi región Mil novecientos setenta Ocho de mayo corría Como a las seis de la tarde Tengo presente ese día Le dieron muerte a Luterio Por miedo que le tenía Era un hombre decidido Que peleaba cara a cara Por eso sus enemigos Con solo verlo temblaban Porque sabían que con valle La vaca estaba pelada En las puntas de los ríos Allí lo vieron nacer Rancho de la copradía Muchos lo vieron crecer En acuyó Michoacán Le tocó la de perder Ya saben que soy cabrón Miedo que no me tuvieran Ya mataron a mi hermano Cobarde salgan afuera Les tiraba y les gritaba En aquella balacera En aquella balacera De adentro quería sacarlos Luterio muy mal herido Pero la muerte en la puerta Ya se lo había prohibido Mataron a un toro grande Sonriendo todavía dijo Luterio Valle murió Y nunca más regresó Pero los que lo mataron El diablo se lo llevó Así pasaron los hechos El corrido terminó No Miedo que no Miedo que no